Vamos ya con nuestra pizarra. Entonces, aquí tenemos las primeras preguntas. Bueno, esta es de mi especialidad, cardiología. Varón de 78 años con dolor torácico, dislipemia, diabetes tipo 2, no hipertensión. Es decir, es un paciente de 78 años, ya sabéis que para mí la edad es fundamental, con muchos factores de riesgo cardiovascular. Bueno, esto, lo primero que sacamos de la primera de las líneas. Siguiente, se hace un electro y hay elevación del ST en 2-3 AVF. Es decir, tenemos un infarto. Ya nos están diciendo mucha información, entonces la pregunta no va a ser que tenemos, ya lo tenemos, ¿no? Y derivaciones derechas, que también hay afectación de derechas. Infarto inferior más derechas. Esto seguramente sea algo importante, lo de las derivaciones derechas, ya veremos. Está embarcado a 3 horas de la costa. ¿Qué hacemos? Vale, aquí nos están preguntando, cuando tenemos un infarto con elevación del ST y tenemos que, tardamos más de 2 horas en llegar a un hospital, ¿qué hacemos? En esos casos, en las guías, lo que está indicado es fibrinolisis. Si llegamos antes de 2 horas, lo mejor es hacer un cateterismo porque se ha demostrado que es mejor. Abres mejor la arteria y le pones el ST. Si tardas más de 2 horas, se ha visto que se mueren tantas células que no compensa. Por eso, en este paciente hay que hacer fibrinolisis. Es el concepto que nos están dando. Pero vamos a ir pregunta por pregunta. ¿Traslados a la hemodinámica? Me parecería razonable hasta cierto punto. De hecho, a este paciente, después de hacer la fibrinolisis, vamos a tener que trasladarlo a un hospital en el que haya sala hemodinámica. Por si acaso, la arteria no se abre. La fibrinolisis es romper el trombo, para que nos entendamos. Y puede ser que ese trombo no se rompa. Entonces, habría que hacer un cateterismo para abrir la arteria. ¿Sería lógica? Sí, pero no es la que hay que hacer. Primero, hay que hacer fibrinolisis. Entonces, esta no sería correcta. ¿Preparación para fibrinolisis? Sí, porque son más de dos horas. Y como dice el algoritmo, es lo que tenemos que hacer. Esta sería la correcta. Iniciar nitroglicerina IV y dar puz de nitroglicerina. Estas son las dos falsas. Y de primeras, pueden ser así llamativas y nos parecería lógico. Las he puesto, ¿vale? Esta pregunta me la he inventado. Las he puesto porque hay un detalle que es muy importante. Y por eso, tenéis que estar atentos y atentas. Y tenéis que entender las cosas. Nos dice que afecta al ventrículo derecho. Y los infartos del ventrículo derecho, muy típicamente, ¿vale? Están hipotensos. Porque el ventrículo derecho tiene menos masa muscular, se mueren las células, pierde contractilidad y bombea por la sangre. Por lo tanto, va a caer la precarga, es decir, el volumen que le va a llegar al ventrículo izquierdo y por eso va a estar hipotensos. Si le damos nitroglicerina, que es un vasodilatador, vamos a meter al paciente en shock. Entonces, en este paciente estaría contraindicada la nitroglicerina. Es cierto que no nos dice las tensiones y no las he puesto precisamente para que tengáis que saber este concepto. Pero que sepáis que a este paciente probablemente le pones nitroglicerina y lo metes en shock. Porque le cae aún más la precarga. Ese es el concepto también que quería que sacárais de esta pregunta. Uno, ¿qué hacer en un infarto con elevación? Menos de dos horas, más de dos horas. Y que en un infarto con derivaciones derechas hay que tener mucho cuidado porque puede estar hipotenso. Esta sería la primera de las preguntas. Vamos con la siguiente.